Bienvenido a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues quería hablar un poco sobre la comunidad tóxica de Dragon Ball Legend es una pena es una lástima pero si hay muchas personas que son muy tóxica y corrompen mucho el juego y bueno hay ciertos temas en los que quería hablar en este vídeo también os voy a dejar pvp de fondo mientras que mientras que yo hablo buenos combates que bueno jugué bastante el juego bastante en directo pvp jugado he rankeado mucho tiene ram 64 jugado mucho y tengo muchos combates grabados y bueno quería hacer un vídeo este solamente hablando de cosas tóxicas que tiene la comunidad y quería hacer otro vídeo de bueno por lo menos mi experiencia en cuanto a buenas personas que yo he conocido en el juego y buenas personas que han puesto comentarios muy buenos vale quería hacer como un vídeo en parte toxicidad de la comunidad y otro en plan la buena gente que hay en la comunidad vale así que bueno pues recomiendo que os quedéis un rato pues a ver el vídeo antes de nada un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí menciona en todos los vídeos directos tiene sin especial los comentarios y emoji especiales en los directos y ayudan muchísimo un saludo para los miembros de rosé muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a los miembros de ultra instinto señal muchísimas gracias a ellos también muchísimas gracias a los miembros de ultra distinto dominado un saludo para legendposting antonio enrique joaquín ft marc castro kelly anderson monroy alex adana dani rodríguez lucho manzanares fabrius locker eric garcía manudo doctor colosio en el básquet diego fernández martínez michael méndez alan supersayan y adrián gallego chacón muchísimas gracias por ayudar tanto al canal muchísimas gracias a los miembros de fusiones un saludo para raymond núñez etcétera laura rodríguez hoy 30 danis 81 prem y yo y yo pues muchísimas gracias y ahora sí vamos con los temas vale me ha apuntado unos cuantos temas hay muchos temas y creo que no lo voy a tratar todos pero sí que algunos sí que quería tratarlo como por ejemplo el tema de hatear a un youtuber no a mí no sólo a mí porque les pasa a todos y yo tengo mi opinión y es que si a ti un youtuber no te gusta no tampoco tiene por qué ser de legend pero pasa en el legend si un youtuber no te gusta creo que la mejor opción lo mejor que puedes hacer y lo lógico que debes hacer es no ver su contenido y buscar a otro youtuber que suba contenido que a ti te guste porque hay youtuber más serio más divertido que son full pvp que son full summons que son pay to win que son free to play que enseñan la cara que no la enseñan hay varios tipos de youtuber entonces tú lo que tienes que hacer es elegir uno el que a ti te guste porque todas esas personas no las conoces de entrada no las conoces no me conoces ni a mí ni conoces a ninguno de los youtubers entonces creo que la comunidad es bastante tóxica por hatear a los youtubers nadie es perfecto y todos podemos cometer algún error en algún punto no me refiero a mí si no me refiero a otros youtubers pero no los voy a nombrar vale entonces eso me parece muy tóxico si te gusta un youtuber lo ves y ya está y si no te gusta no lo veas y hay gente que parece que tiene que elegir o veo uno o ve el otro no la gente inteligente ve a un youtuber que le gusta y ve al otro youtuber que también le gusta eso hay gente que tampoco lo entiende pero sí es así si tú quieres ver mi canal y quieres ver otro canal más de legend o dos canales más de legend obviamente no pasa nada es lo más lógico pero hay gente que no lo ve así hay gente que hay gente que piensa no tengo que elegir a este y el otro como no el otro ya buff el otro voy a ponerle comentarios random a tope a ver no ve al que te gusta y ya está ese sería uno de los temas otro de los temas pues sería la molestia de las menciones hay gente que le molesta que yo mencione a los miembros a ver usted perdone pero esa gente está pagando en el canal son miembros del canal están pagando para ayudar al canal para que el canal se mantenga para que el canal esté activo para ayudarme a mí obviamente que menos que esa gente tenga una mención en el vídeo una mención de 30 segundos 40 segundos 50 segundos un minuto no pasa nada el vídeo se va a desarrollar exactamente igual se va a desarrollar igual y si a ti no te interesa escuchar esas menciones que lo entiendo perfectamente que no te interese escucharla no pasa nada lo es que pe a y ya está haces un skip y ya está y sigues con el vídeo no sé si la gente claro hay mucha gente que no entiende las cosas y luego pasa lo que pasa pero en otros canales en muchos canales no solo de leyes hay gente que tienen sponsor que es la hacen publicidad pues a ciertas compañías oa ciertas páginas oa ciertas cosas y eso es muy normal y muy lógico y lo meten al principio del vídeo y no pasa nada no es ningún delito es algo que funciona así vale simplemente lo que tienes que hacer es esquipearlo si no te interesa aquí viene siendo algo parecido simplemente que en vez de una publicidad una marca simplemente son los miembros que es como si bueno ayudan al canal muchísimo no como si lo patrocinaran al canal no por ejemplo por así decirlo para que la gente lo entienda entonces sería algo así y bueno luego otra cosa que pienso que a ver voy a poner el combate pvp ok hay gente que cuando sale un personaje súper coqueta con senkai por ejemplo como hay gente que no tiene cristales dicen que el personaje no sirve para nada es lo gracioso y luego es el personaje uno de los más rotos del juego entonces me parece mal por parte de la comunidad y muy tóxico que tú digas que un personaje no sirve o no es tan bueno simplemente porque tú no lo tiene y no lo has conseguido eso es tóxico y está mal yo entonces como a mí no me ha salido bogueta blue que tengo que decir que ese personaje no sirve para nada que no es para tanto que no vale que no una gran cosa digo eso no porque como no me ha salido no no funciona así funciona que si no te ha salido hoy pues algún día ya te saldrá no a todo el mundo le sale a la primera puede que hoy no te toque pero a lo mejor mañana sí o dentro de un mes te toque o de dos o de tres pero al final te va a salir si sigues jugando eso es así vale no hay que decir que el personaje sea malo si el personaje es bueno es bueno y ya está y no pasa nada se dice ya está que yo lo digo yo no tengo bogueta blue y considero que es el mejor lf del juego y no lo tengo no pasa nada ya lo tendré algún día hay gente también que se ha alegrado mucho de que no me tocara a mí a ver pues no sé de qué te alegras porque a mí me da igual que me salga o no si me sale pues bien y si no pues nada porque es un juego que es la suerte y al azar y no depende de mí no depende de mí al cien por cien que tenga un personaje o no lo tenga porque es la suerte puedo tirar 50.000 cristalino y que no me salga y que tire 500 y que me salga por eso digo no depende de mí tampoco depende de vosotros que toque un personaje o no así que no hay que enfadarse ni hay que desinstalar el juego ni cosas de esas de hecho mis vídeos de summon están ahí y mis directos de summon también y yo en ningún momento he dicho nada malo quizá lo único que dije en estos banner es que esos tickets son random esos tickets son muy feos están muy mal esos tickets y no lo digo yo lo dice todo el mundo y quien no lo diga pues supongo que es alguien que no entiende del juego o es un hater pero es así y luego hay otra cosa tengo un montón de cosas apuntadas pero hay otra que es que la gente no sabe no sé cuando ganan una partida no saben ganar una partida y no saben perder una partida es gracioso y curioso pero sí porque hay gente que cuando gana una partida se creen que son los mejores del mundo o sea se creen el mejor del mundo no sólo una persona así sino muchas personas es decir porque tú a una persona le ganes una vez dos tres cuatro no significa que esa persona ya hombre si te gana cinco o diez veces veinte veces seguidas pues a ver jugar algo mejor que tú pero esto es un juego que depende también mucho de la suerte del azar de la suerte y del azar eso la gente no lo entiende tampoco y eso es un problema porque a veces tú puedes ganar una partida porque ha tenido suerte porque te ha adivinado un risi porque un baiteo no te ha salido bien ha jugado mal porque te has puesto nervioso porque tienes un mal día y no has jugado al cien por cien que puedes dar en el juego por mucha serie de cosas no son excusas no son lloros simplemente es la explicación de cómo funciona este juego porque esto es mucha skill tienes que engañar a rival o te pueden engañar a ti un tap puedes fallar y perder por muchas series de cosas y eso la gente no lo entiende y cuando ganan no saben ganar hay que ser humilde y decir te he ganado porque te he medido el risi y te he ganado por el risi eso es ser algo humilde o decir mira te he ganado pero por poco y ha jugado bien ha jugado muy bien eso es ser humilde o decir jeje good game y darle un good game y no decir soy el mejor soy mejor que tú no porque no funciona así o mira lo humillado y le ganado no porque en el juego realmente no hay humillaciones y luego hay gente que tampoco sabe perder de la misma manera obviamente yo si pierdo si yo pongo aquí la mano y cojo un martillo y me doy evidentemente mi relación va a ser gritar y decir hay me he hecho daño si tú pierdes es normal que la ración sea joder podría haberle ganado no o este tío madre mía vaya pedazo pay to win y es normal que tenga una serie de reacciones porque no o puedes decir también después este tío ha jugado muy bien pero es normal que tenga una serie de reacciones porque somos personas y no bots no se trata ni de llorar ni de reír ni de bailar se trata de que reacciona vale cada persona reacciona de una manera y como es un juego que es pvp es competitivo es normal que la gente mucha gente pues tenga reacciones de que se puedan cabrear se puedan pagar porque a mí hay mucha gente que me dice en el chat oye yo cuando pierdo una partida cojo el móvil y hay gente que reacciona así es verdad pero es por eso porque a un juego que quieras o no pues sí que es cierto que un poco un poco te puedes cabrear o enfadar o mosquear no contra la persona que está jugando sino con el juego vale que es lo que le pasa a la gente y hay gente que eso pues no lo entiende luego hay mucha gente que hace trampas con el lag a propósito pero bueno esto creo que no sabemos al cien por cien si lo hacen mucho hispano lo hacen muchos guiri etcétera etcétera pero bueno luego hay mucha toxicidad con los banner porque la gente no entiende las cosas y piensan que bueno si sale goku ultra instinto y jiren y luego pasa un mes y sale gogeta blue el goku ultra instinto y jiren era un baiteo y eso es lo más gracioso eso es lo más gracioso que eso es lo más gracioso que he escuchado en todo 2021 o sea durante todo el año tú has querido al ultra instinto y a jiren lo sacan tiras humo luego te sacan a gogeta blue y dices que era un baiteo no usted perdone no es ningún baiteo simplemente que lo que ha pasado lo que ha pasado es que han sacado muchos personajes simbólicos seguidos y a la gente por la vida o sin cristales lo mismo con los senkais han sacado varios senkais simbólicos fuerte y bueno seguido y la gente pues la por la gente se ha quedado sin cristales porque todo no puede ser no puede tener los tristintos jiren topo dispo senkai de gogeta senkai de goku blue senkai de broly verde senkai de bardos de bude y sacan a la gogeta y a broly no porque no hay cristales suficientes y a la free to play no puedes hacer eso a no ser que tenga una suerte copo y aún así así que no es un baiteo luego también hay gente que no acepta de qué ni yo ni ningún youtuber excepto excepto rimmel stale que es bueno él sí estuvo allí en el propio vídeo y el silla él sí sabía que se iba a venir gogeta blue es la única persona ya no sé si otro youtuber guiri como gores que son de los más grandes popular y conocidos quizás esos dos a lo mejor habían hablado y gores también lo sabía pero eso especulación mía pero otros youtubers no sabemos lo que se va a venir al juego lo podemos intuir en base a cómo ellos actúan etcétera etcétera lo podemos intuir pero nosotros no sabemos que se va a venir al juego yo no sé que se va a venir en el aniversario pero en mi experiencia pues puedo pensar que se puede venir gogeta super saiyan 4 puede venir el otro instinto dominado en mi experiencia yo pensaba que se iba a venir gogeta blue que había una posibilidad de que se viniera en navidad lo dije vídeo atrás en directo y yo pensaba que le iban a anunciar en la jamper como el año que el evento más grande de anime no lo anunciaron pues entonces pensé que no se vendría porque digo en un vídeo en un simple vídeo en esta pues no van a anunciar personajes tan simbólicos si lo anunciaron en un vídeo en esta fiel la jamper no como no lo anunciaron en la jamper pues ya pensaba pensé que no se iba a venir o que se venía solo un broly y el freezer este de la huella básicamente porque yo no soy dios y no lo sé si fuera dios ojalá fuera dios y pudiera decir mira va a venir esto sí o sí pero bueno pues no todo mi opinión y en mi opinión hay gente que pensaba que iba a venirse gente que no gente que pensaba que es lo de siempre pero hay gente que eso no lo acepta bueno ellos sabrán y luego hay gente que si usa un tipo de equipo te dicen que bueno que ese equipo que porque siempre usa regeneración por ejemplo y hay gente que tampoco entiende de que existe un main equipo es decir existe tu main equipo que es tu main equipo tu equipo principal el equipo principal que tú tienes hay gente que su equipo principal es fusiones otro es de regeneración otros de androides porque gt ya no otros de gottkis otros fusiones saga front of the movie la gente tiene su equipo específico que significa equipo específico que ese equipo es el que a ellos les gusta el que ellos saben manejar el que yo el que les gusta el que quieren usar y el que quieren jugar y en el que quieren centrarse de mejorar ese equipo entonces yo mi main equipo el mío es regeneración entonces yo hoy me he centrado en subir regeneración porque me gasto los cristales en bug me gasto los cristales en king y eso son 14.000 cristales no significa que no tenga otros equipos también hechos tengo también unos hechos de fusiones tengo varios equipos hechos pero si yo voy a jugar en el ram 64 como habéis visto aquí me pongo el equipo con el que mejor se yo jugar con el equipo que mejor es y luego hay gente que me ha dicho no es que tú como lleva regeneración eso es un auto win bueno pues como es un auto win póntelo tú y gana tú todas las partidas porque es un equipo que el juego te permite creártelo y si con ese equipo consigo ganar de 20 partidas ganar 18 pues me lo voy a poner si a lo mejor con el equipo de fusiones puedo ganar 15 de 20 pues oye me renta usar regeneración porque gano 18 de 20 no significa ni que seas peor ni que sean mejor nada significa que está el equipo que te gusta usar y con el que más ganas con el que mejor te entretiene aquí tener en cuenta que a otro equipo no los tengo tan chetado no están tan rotos y eso la gente no lo entiende luego hay otra cosa que tampoco entiende la gente y la gente no entiende que no diferencia entre competitivo y divertirse vale porque yo cuando he metido por ejemplo metí a jiren en regeneración ya ves tú que es verde y lo metí pues por hacer la gracia para que la gente se entreteniera evidentemente jiren no es para meterlo en regeneración es para para power para un powerful oponente o para un un universo no es para regeneración claro obviamente aunque tenga powerful oponente no sirve porque porque es de color verde entonces ya está buf de color verde no sirve no vale y aparte los personajes no le dan ningún buff no sirve yo simplemente lo metí pues para que la gente se entretenga para que la gente se divierta para que la gente se ría no porque yo sea tonto no es que eso la gente no lo entiende y me hace gracia que algo tan sencillo no lo entiendo hay gente que tampoco entiende qué en regeneración me dicen bueno porque no metes a baby vegeta en vez de bellito blue este equipo no es el que usa ahora ahora usar de broly pero la gente me dice por qué no metes a baby vegeta entonces yo hice voy a meter a baby vegeta para que veáis qué pasa si yo meto aquí a baby vegeta y cuando me salía gente con un guan super saiyan 2 que lo hice en directo yo invito a que os paséis al directo y lo veáis y me puse a baby vegeta contra guan sabéis qué pasaba que cuando yo tiraba un par de bla un combo de blas con baby sabéis cuánta vida le quitaba yo al guan esta vida y sabéis a cuántas estrellas tengo ya baby pues no me acuerdo ahora si a 4 o 5 rojas no vale el personaje entonces qué pasa que yo abutens por aquel entonces no lo tenía ahora lo tengo a dos estrellas a dos estrellas evidentemente no sirve ningún personaje que no sea el f a dos estrellas sirve no nos sirve entonces qué pasa bueno pues que como en regeneración no tiene un azul pues un amigo porque no fue idea mía un amigo me dijo ponte bellito blue que aunque no reciba ningún bus te va a servir si te aparece algún guan super saiyan 2 porque yo bellito blue lo meto solo exclusivamente cuando me aparece un guan super saiyan 2 porque a rojo para hacerle counter o un super gogueta que a rojo es muy fuerte para hacerle counter esa es la explicación no significa que ya no si puedo hacer la gracia en plan salió gogueta blue me sirve lo meto en regeneración pero eso es de broma aquí diferencial broma competitivo verdad mentira aquí diferencial hay gente que no lo diferencia a ver si así hay gente que llega hasta aquí y lo puedes diferenciar luego hay que tener en cuenta que también broly es un personaje que obviamente es para un powerful oponente que tengo yo el equipo hecho de powerful oponente que hay gente que tampoco lo entiende pero bueno es para un equipo de powerful oponente y un equipo de saga from the movie esto es un equipo de powerful oponente este que veis por aquí y luego pues para saga from the movie saga from the movie no lo tengo completo así que no puedo usar los powerful oponente pero qué pasa que como regeneración caso de bellito blue necesita un azul y no tiene pues bueno ahora sí se puede quitar a bellito blue y se puede meter a broly porque broly por lo menos pues le da aceptability a todo bellito blue no y este broly sí entonces un poco mejor va el broly obviamente broly no está pensado para meterlo en regeneración que es lo que la gente tampoco entiende porque ponen en mí ponen cosas que yo en mi boca no he dicho no está enfocado el personaje a regeneración está enfocado power flopones y saga from the movie incluso en un equipo de saiyan también hay gente que lo lleva con el bardo pero bueno que no está enfocado para saiyan pero la gente lo mete lo mismo yo aquí no está enfocado para regeneración pero lo mismo entonces esa sería la explicación igual que hay gente en el top estoy hablando de gente que top 1 top 2 top 3 que os podéis encontrar equipos de a lo mejor universo 11 y el android de 18 porque hacen eso muy sencillo hay cosas que la gente no la entiende y a mí me hace gracia porque es como si yo no sé de electricidad y me pongo aquí hablas de electricidad si no sabes de electricidad no hables de electricidad primero mira ves que cómo funcionan las cosas antes decirlas porque hay gente que bueno se hacen jiren top o dispo y meten a kefla y kefla no vale kefla no te sirve en el universo 11 no le da aceptabilidad ninguno no vale pero la mente y me traerán de 18 y qué es eso que es que son esos cinco personajes que se han hecho ahí es un equipo híbrido es un equipo híbrido no es un equipo full universo 11 ni un equipo full female es una mezcla y esa persona de esta mezcla que estoy diciendo es el top 1 ya no sé si habrá bajado al 2 o al 3 pero anoche era el top 1 y llevaba ese equipo y me ganó y también me encontró gente con el android 18 o q blue y varios más o gente con un one super saiyan 2 un truco sin bills son gente que sabe jugar son gente que saben jugar y saben hacer equipo y saben hacer las cosas era este no es había uno que sí que sí que llevaba el equipo que yo que yo digo no sé si era es que claro aquí como se cambian los equipos no sé si era no me parece que era este era brugueta me parece que era brugueta pero no con el equipo que yo he dicho ahora puestos allá pero bueno eso la gente tiene que la gente tiene que entender varias cosas que no las comprende vale todo tiene una explicación así que bueno no quiero alargar más vídeos que quedan largos pero bueno para explicarlo todo pues quedaba el vídeo quedaba el vídeo largo así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es imponente darle un like suscribiros al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atento a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragonborn legend hasta luego y